Bien, ya en la otra capsulita habíamos hablado sobre algunas cosas que tienen que ver con el valor de la ideología, ¿no? Y cuáles son algunas de sus características y cómo de alguna manera funcionan como un instrumento de dominación, ¿no? No voy a repetir lo que ya dije la vez pasada, ¿no? Porque, bueno, no tiene sentido. Pero lo que sí voy a plantear ahora, que tal vez no haya quedado tan claro, ¿no? La vez pasada es, digámoslo así, ¿cuál es el sentido de hacer una historia de las ideas en América, no? Pienso más generalmente no solo en la cultura mexicana, ¿no? No me encierro solamente a aquella idea que Carlos Pereda, ¿no? En Crítica de la Razón Arrogante señala sobre ciertos defectos, ¿no? Que hay en la historia de las ideas o que suele haber, ¿no? Ciertos vicios en la historia de la, digamos, ¿no? De la profesión filosófica en América Latina, ¿no? A lo largo del siglo XX. Y uno de ellos tiene que ver justamente con eso, ¿no? El afán de tratar de buscar una especie como de reconocimiento o legitimar ciertos discursos, ¿no? Filosóficos en el medio académico o fuera de él. Digámoslo así, apelando a la tradición, digamos, ¿no? De una tradición consolidada, ¿no? Y volverse así en una especie de sucursal del pensador tal o cual, ¿no? Así como la marca registrada, aquí tenemos al filósofo, ¿no? El representante de Kant en México, ¿no? Que, bueno, pues es un defecto que, digamos, todavía funciona, ¿no? En la historia de la filosofía. Sin embargo, vamos a tratar de pensar en... 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 Bueno, sí, más allá del afán de tener una identificación Con una especie de filosofía legitimada o una academia reconocida Vamos a ver hasta qué punto Siguiendo la idea del texto de Pereda, ¿no? Que les he mencionado Hasta qué punto Buscar eso que llamamos filosofía Y agregarle la etiqueta de un país o de una cultura, ¿no? Como el empirismo inglés o el pragmatismo norteamericano O, no sé, ¿no? El materialismo francés o el idealismo alemán Más bien pensemos en una suerte de filosofía Como bien dice la discusión clásica de Leopoldo Sea, ¿no? Sin más Es decir, vamos a tratar de quitarle el adjetivo nacional, ¿no? Que en algún sentido podría responder a este afán De identificar el espíritu de un pueblo o de una cultura En aras de esto, ¿no? De engrandecer este discurso Entonces, bueno, veamos Algunas de las implicaciones que puede tener Tratar de identificar la filosofía Como con una especie de... Digámoslo así, ¿no? Carácter nacional O con un distintivo propio de México, ¿no? O de la cultura nacional Tratemos de pensar que eso, bueno De alguna manera, no puede... Puede convertirse en un defecto, ¿no? Busquemos más bien la idea de ¿Cuáles son algunos de los contenidos, no? Que nuestra propia civilización Se ha encargado de hacer Nuestra organización social, ¿no? Humana Como eso ha logrado Reflejar un cierto aspecto Universal, ¿no? O qué habrá de universal En algunos de los rasgos de nuestra cultura Sin pretender que esa universalidad Pase por Una especie de... De particularidad, ¿no? Es decir, tratar de ser singulares a toda costa, ¿no? O que el pensamiento mexicano Mexicano fuera, ¿no? No tuviese una característica Que lo distinguiera De sus otros contemporáneos, ¿no? Más bien tratemos de estar Un poco más abiertos A la idea de que Bueno, puede ser que haya ciertos carácteres Que se pueden perfilar, ¿no? En cierto tipo de saber Pero no implican La propia No implican la propia Característica universal, ¿no? O el propio punto singular Que los vuelve Únicos dentro de la constelación Que sería ¿No? El saber Filosófico y humanístico en general, ¿no? Entonces No nos introduzcamos tanto En la discusión Sobre si hay o no hay Una filosofía propia, ¿no? En el sentido en el que No le deba Uno nada a nadie Como parece que El europeo nos hace creer, ¿no? Esta idea del eurocentrismo Todavía Que ellos No le deben nada a nadie, ¿no? Y que una cultura original Es aquella Que identifica, ¿no? Sus propios valores Este Con una cultura Mi tradicional Digamos, ¿no? Que no tienen alguna influencia O Estas cuestiones que Digamos ya en otro sentido Los filósofos de la cultura Se encargarán de Analizar, ¿no? Esto que tiene que ver con La identidad, ¿no? Ya viene desde el romanticismo Pero digamos que se desarrollará después En el discurso Pues esto que hemos llamado Pues moderno, ¿no? Bueno, por no Por usar algún nombre Entonces Eviten esa digresión, ¿no? No traten de clavarse tanto Con cuál es el sentido De la filosofía propia De México, ¿no? Esa discusión Digamos Fue relevante En la época de 1960 1950, ¿no? Es decir Toda esta discusión Sobre Hasta qué punto Es válido Tratar de hacer un análisis Sobre lo que somos Como sociedad, ¿no? Y bueno Para tratar de terminar Este pequeño bloque Piensen en 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 algunos ensayos Que podemos encontrar En Octavio Paz, ¿no? O no solo Octavio Paz Sino este grupo Hiperión Tan famoso, ¿no? En la historia De la filosofía mexicana Que, bueno Muestran una especie De preocupación Por tratar de dar No las grandes respuestas ¿No? A la filosofía Sino Tratar de comprender La circunstancia propia De la identidad Histórica De los mexicanos Tratar de entender Cuál es el lugar Que ocupan Su cultura En el mundo Cuál ha sido La aportación Digamos, ¿no? Original Que podríamos decir Tienen que dar Estas culturas, ¿no? De tratar de configurar Una especie De identidad nacional No es casual, ¿no? Miguel León Portilla Es un escritor De la generación Del medio siglo Se les conoce Estos intelectuales, ¿no? Es la generación De 1900 Que empiezan A destellar, digamos En 1950 Y León Portilla Pues está recuperando Saber Que va a configurar La identidad de México, ¿no? Después tendremos A Leopoldo Cea Con la idea Del mestizaje, ¿no? Todo en la escuela Incluso histórica Perdón Muralistas, ¿no? Estos aquellos artistas Que trataban De construir Toda una especie De estética, ¿no? Alrededor De lo que significa Ser mexicano, ¿no? Y el triunfo De la revolución Y estos ideales De México Como una cultura Con una alcance universal, ¿no? Entonces, bueno Busquemos pensar Más bien Que esa discusión Que claro No es que carezca De interés, ¿no? Responde más bien A esa otra circunstancia A circunstancia De tratar de encontrar Una identidad, ¿no? En medio Del discurso filosófico Que cada vez Se vuelve Más especializado Que cada vez Tiende más A la fragmentación Y en el que parece Que la única legitimación Que podemos dar A ciertos discursos Filosóficos De por qué Estudiar ciertos paradigmas ¿No? Ciertas teorías Ciertos filósofos Ciertas discusiones, ¿no? En el ámbito académico O simplemente hacerlos A un lado Porque eso ¿Cómo lograr Que eso No se convierta En esos vicios Que denuncia Este filósofo Al que me referí Al principio De la cápsula ¿No? Bueno Hay una arrogancia Sobre ciertos temas ¿No? Que los filósofos Contemporáneos Están tratando Y bueno Sigue siendo claro Que la filosofía mexicana Se encuentra en una fase Digamos Todavía Un poco para utilizar Ciertos términos De la burocracia ¿No? Este De consolidación ¿No? Aún Aún le hace falta Digamos Lo que la propia tradición Norteamericana Logró hacer En muy poco tiempo De que fue Construir una Una reflexión Sobre el propio valor Que tenía Muy rápidamente ¿No? Los escritores norteamericanos La gente culta Norteamericana ¿No? Estas gentes educadas En las universidades Rápidamente Se empezaron A cuestionar ¿Qué somos nosotros? ¿Una continuación De Europa? ¿Un mundo nuevo? Y se dieron Respuestas Contradictorias La grande universidad ¿No? Pero también Los grandes desertores De las universidades Una especie De humanismo Basado En la vida Cotidiana ¿No? Estos Estos Pragmatistas William James ¿No? Charles Sander Pierce Gente que estaba Más bien Este No por las grandes teorías Sino por Por la ¿No? Más que la especulación La vida práctica ¿No? Esta idea Tan norteamericana Del pluralismo Del pluralismo De valores ¿No? La concepción De que Bueno Pues no importa Si esto funciona O no Perdón No importa Si esto es Verdadero O no El chiste Es como Tratar de ver Si es práctico Si funciona bien ¿No? Algo que Digamos rápidamente Se convirtió En algo Que fue La filosofía oficial ¿No? Y el avance Que tuvieron Como Digamos ¿No? En la construcción De un estado Civil ¿No? Piensen que los países Latinoamericanos Muchos de ellos Incluyendo México Se formaron Pensando En estas En esta cultura Norteamericana ¿No? En el ideal Bueno El propio Tocqueville ¿No? Este Este Alexis de Tocqueville Impresionado Por la constitución De un pueblo Europeo ¿No? Perdón De un pueblo Nuevo La democracia de América Me refiero a ese texto ¿No? Fundamental Para entender La modernidad Norteamericana Su propuesta De filosofía De vida ¿No? Para entender Su cultura Y muy rápidamente Los norteamericanos Hicieron reflexión Sobre eso ¿No? Mientras que en México Parece que Incluso en eso mismo ¿No? Hemos sido muy torpes A la hora de hacer Una reflexión Sobre nuestra propia Identidad Sobre El papel que juega Y nuestra propia ¿No? Nuestro avance Nuestra propia Situación Digamos ¿No? En términos Culturales Pero también En términos Sociales ¿No? Que es como Ustedes ya lo verán Una de las grandes Preocupaciones De los filósofos Sobre todo De los filósofos Que hacen Filosofía latinoamericana O filosofía En México ¿No? Filosofía mexicana Es decir La incidencia social ¿No? Que pueda tener Este discurso Filosófico Más allá De la repetición De ciertos De ciertos estereotipos De la cultura occidental ¿No? Que es Digamos Bajo el paradigma Europeo Del eurocentrismo Lo que Nos encargamos De perpetuar ¿No? Haciendo a un lado Ciertas tradiciones Que bueno Pues Parecen ser Este Infravaloradas ¿No? Por no decir Que Pues en realidad Este Casi son La gente Que se dedica A esto Son tachados De filósofos Pues poco serios ¿No? Gente que no tiene Que como no Puede hacer filosofía De adeveras ¿No? O la filosofía Que está de moda Pues entonces Se refugian En estas Discusiones Un poco tontas ¿No? Sobre si hay filosofía O no hay filosofía En América Bueno Yo también estoy de acuerdo Que habrá que trascender Esa discusión Sobre si hay O no hay filosofía Parece que se está Institucionalizando La filosofía Y bueno Como filósofos Modernos Contemporáneos Habría que ser Conscientes De que Pues la filosofía Es parte De una institucionalidad ¿No? En la que se reconocen Ciertos elementos Que he dicho De alguna manera Reflejan Cierto carácter Cultural Por eso No es casual ¿No? Ciertas preocupaciones Por la filosofía Bueno Entonces Si les interesa Explorar De todas maneras Ese texto Sobre ¿No? Filosofía Bueno Ese tema Perdón De filosofía Latinoamericana Mexicana ¿No? Este diálogo Sobre si hay o no Hay filosofía en México En América Latina ¿No? ¿Qué puede ser La filosofía Latinoamericana ¿Qué no? Les recomiendo La revista Diana Noia De la UNAM Publicó Un artículo De una discusión Una Me parece que fue En el 2010 Una discusión Que tuvo Guillermo Hurtado Con otro profesor Otro profesor Francés No, no es francés Es un profesor Portugués No recuerdo muy bien Su nombre Bueno La discusión De Guillermo Hurtado La recuerdo Un poco bien ¿No? Tenía que ver con Con qué puede ser Y qué es ¿No? La filosofía En América Latina Y qué podría ser De alguna forma ¿No? Este Esto Esto que llamamos Filosofía Latinoamericana Digamos Es una discusión Reciente ¿No? Para que vean Que está más o menos Reactivado el problema No es casual Pero digamos Que los clásicos Sobre esta Gran controversia Sobre este Gran problema Son Por una parte Guillermo No, perdón Salazar Bondi Luis Salazar Bondi Este filósofo Peruano Que por ahí Del 67 Si no mal recuerdo ¿No? 67 o 68 Publica Un texto Que se llama ¿Puede haber filosofía En América Latina? ¿O qué es la filosofía En América Latina? A una respuesta Digamos Viene un año después Por parte de Leopoldo Sea ¿No? Es un debate Entre Salazar Bondi Y Leopoldo Sea Publicado En dos pequeños libritos ¿No? Por siglo XXI En México Se llama El libro de Leopoldo Sea La filosofía en América Como filosofía sin más ¿No? Y es un texto clásico En el que se da Una respuesta Digamos A una A una visión Que tiene Salazar Bondi Sobre Digamos Cierta Atraso ¿No? En el que parece Que se encuentra La filosofía Latinoamericana Respecto a las grandes Tradiciones De filosofía Como Las grandes Academias Alemanas ¿No? O el pensamiento Incluso norteamericano Que parece que se ha consolidado Más Entonces Bueno Está esa discusión ¿No? Sobre ¿Qué puede ser? ¿No? Ahí hay una cosa interesante Sobre La filosofía Como originalidad ¿No? Y autenticidad Es un debate Digamos Que tiene Varios puntos de vista ¿No? Entonces Sería bueno Que le echaran un ojo Yo de todas maneras Voy a hacer una selección De algunas Cuestiones Que tienen que ver Con esto Sobre ¿Qué tan importante es? ¿O qué tan válido Podría ser Preguntarnos ¿Qué es la filosofía En América Latina O particularmente En México Y cómo podríamos Darle una identidad ¿No? Cómo podríamos darle Una especie de Característica propia Es decir ¿No? Utilizando un viejo Lenguaje lógico ¿Cuáles son las notas Distintivas ¿No? Las notas comunes Que forman El predicado ¿No? El concepto De De Hispánico Latinoamericano Mexicano O Mesoamericano Como es el caso ¿No? Que son las lecturas Que han estado Llevando Cómo poder decir Que hay una filosofía Latinoamericana O Náhuatl O maya O que vuelve A eso Digamos Una filosofía ¿No? Con todo su Bueno Con lo que debería ser ¿No? Las notas características Me refiero Estas notas Que debe tener El concepto ¿No? Para poder ser empleado Digamos De manera correcta Entonces Bueno Pensemos eso ¿No? Tratemos de De pensar En que En que sentido Tiene Discutir Sobre si Hay una filosofía Propia O no Que es la filosofía Propia ¿No? Y bueno Pues están las recomendaciones ¿No? El gran debate De Salazar Bondi El gran debate De Esta escuela ¿No? Digamos Muy en la línea De los Filósofos Trasterrados Que vienen de España En este exilio ¿No? Después de la guerra civil Terrible Que hubo En En España ¿No? Donde Bueno España se destruye Digamos En términos culturales ¿No? Los anarquistas Gente Más bien Este Que busca Digamos Un ideal más Modernizador En un pueblo Bueno Pues España Es este Sigue siendo católica Las fuerzas más reaccionarias De Europa ¿No? Es decir El fascismo Etcétera ¿No? La falta de criterio Para la apertura intelectual La expulsión De la De los intelectuales Que bueno Digamos Eh Leyendo un poco El pensamiento De Ortega y Gasset Eh ¿No? Eh La gran preocupación De estos filósofos Será Entender La propia circunstancia ¿No? Entender la propia Realidad Que les ha tocado vivir Y bueno Pues ahí están Todas esas instituciones ¿No? En la filosofía Eh Eh Los Chirao ¿No? Ramón y Joaquín ¿No? Padre e hijo Eh Casi todos ellos Eh Terminaron dando clases En la UNAM ¿No? En la Universidad Autónoma De México Eh Eh Entonces bueno Eh Carmen Rovira ¿No? Una gran historiadora De la filosofía en México Eh Y toda esta discusión ¿No? José Gauss Y que forma esa escuela Digamos Tan importante Que después era para la UNAM ¿No? Incluso Para ciertas carreras ¿No? No serían imaginables Sin Sin él Eh Sin la influencia Me refiero ¿No? De De José Gauss Este filósofo español Que Bueno En su magisterio ¿No? Formó A A muchos de los filósofos Que se Digamos Formaron parte De este movimiento Por Por la filosofía En México ¿No? La historia de las ideas En México Como Podemos llamarle ¿No? Que estoy hablando De Eh Leopoldo Sea ¿No? Este filósofo Que ya les he mencionado Eh También Eh Fernando Salmerón ¿No? El propio Villoro ¿No? Se deja sentir Un poco su influencia ¿No? Luis Villoro Se deja sentir La influencia De esta preocupación Que siempre tuvo Su maestro ¿No? Por Tratar de darle Algún sentido A la filosofía Que fuera más allá De 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 vez de la del horizonte de comprensión que nos puede darle tiempo no el historicismo me refiero no bueno efectivamente no estos filósofos se convirtieron en una gran influencia no para pensar son una tradición no no me interesa hacer propaganda no de sus discursos pero busquemos tratar de pensar que en qué sentido tienen todavía legitimidad de sus preguntas y si realmente es válido puede darnos alguna especie de digamos productividad intelectual no seguir haciendo esa pregunta si hay filosofía o no hay filosofía en méxico o si los mayas hicieron o no hicieron filosofía o si los náhuatl no entonces más más bien tratemos de pensar hasta qué punto digamos podemos darle algún sentido a la labor filosófica escapando de la lectura histórica de la lectura eurocéntrica no sin caer en ese otro extremo no que podría ser encerrarnos en nuestra propia particularidad y desechar todo lo que hacen los centros de la producción cultural o la producción teórica no entonces bueno piensen un poco en eso y disfruten sus lecturas bye bye